El Frente Único de Trabajadores del Volante solicitó al Gobierno del Estado el aumento de 10 pesos en las tarifas del servicio en la modalidad de taxis, debido al incremento de los insumos. Así lo confirmó el secretario general de esta organización, Florencio Béramo, quien también aseguró que en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial se prevé la activación de una plataforma digital que proveerá el servicio y dejará fuera a otras aplicaciones como Uber y Divi. Señaló que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México colabora en el desarrollo de software para el Gobierno del Estado, que se aplicará en la entidad como una plataforma similar a la aplicación digital de servicio de transporte denominado MiTaxi. ¿Tú qué opinas? Deja tus comentarios y comparte este video. Gracias por ver el video.